Hay un paraíso Tiene mil encantos un nido de amor Y allí está la dueña de mi corazón Tiene mil encantos un nido de amor Y allí está la dueña de mi corazón Saltan a saltan, nidito de amor Saltan a saltan, cielo encantador Saltan a saltan, nidito de amor Saltan a saltan, cielo encantador ¡Viva! ¡Viva! Saltan a saltan, nidito de amor ¡Viva! 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 Por las tardecitas cuando muere el sol Ilumina el cielo su hermoso pulpo Por las tardecitas cuando muere el sol Ilumina el cielo su hermoso pulpo Para caer la noche allá en el manantial Todo el caserillo lanza su estuendo Para caer la noche allá en el manantial Todo el caserillo lanza su estuendo Saltan a saltan, nidito de amor Saltan a saltan, cielo encantador Saltan a saltan, nidito de amor Saltan a saltan, cielo encantador ¡Gracias! Por las tardecitas cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso pulgón Y al caer la noche allá en el manantial, como el caserío lanza su estuendor Y al caer la noche allá en el manantial, como el caserío lanza su estuendor ¡Fartano Santana! Mi viento de amor ¡Fartano Santana! Cielo encantador ¡Fartano Santana! Mi viento de amor ¡Fartano Santana! Cielo encantador